¡Ay, mi amor! ¡No estés triste! ¡Eres un gran hombre! Yo no sabía que esto de luchar por causas nobles traía tantos conflictos. Ahora solo estoy rodeado de enemigos y personas que abusan de mi amabilidad. ¡Ay! Deberías darle su merecido, para que sepan qué se siente. No, 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 no digas eso. No debes dejar que tu corazón se llene de ese malvado rencor. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, lo que aprendí una vez de Jesús. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. No amen solo a los que les aman. Pues si lo hacen así, entonces, ¿qué mérito tienen? Los pecadores también hacen lo mismo. No. Amen a sus enemigos y tendrán un gran premio. Serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sé que es difícil, pero hemos intentado hacer estas cosas que nos manda Jesús y hemos sentido una inmensa paz que el mundo no da. Y lo más importante, nos parecemos un poco más a Jesús. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.